Vaya te saludo grande para todos los plomos de Amar Azul Garita, Alemán, Alfredo, Cristian Y Marcos, así es, Amar Azul Gústalo mi vida Gracias por ver el video Gústalo mi vida Gústalo mi vida Zumbia Gústalo mi vida Gústalo mi vida Zumbia Zumbia Gústalo mi vida Gústalo mi vida Gústalo mi vida Gústalo mi vida